Se da la partida de la segunda del programa, toma la punta pies de relámpago, segundo se ubica Debao, en el tercer puesto aquícito no más, cuarto marcha Beckenbauer, más atrás viene ubicándose Silvano Cham, último ha quedado Tonjara, ingresaron al poste de los 800, en la punta marcha pies de relámpago, pies de relámpago adelante, en el segundo lugar lo hace Debao, en el tercer puesto cerca la balanda Beckenbauer, luego aquícito no más, más atrás Silvano Cham, han ingresado así a la última curva, pies de relámpago marcha en la punta, segundo ha quedado Beckenbauer, en la recta final es pies de relámpago el que marcha en la punta, segundo Beckenbauer, en el tercer puesto aquícito no más, luego lo hace Debao, último ha 120 pies de relámpago, es el que marcha en la punta y estira ventaja, ha sacado 7 cuerpos, en el segundo lugar Beckenbauer, van llegando a la meta primero, pies de relámpago, el segundo lugar para Beckenbauer, tercero aquícito no más, junto con Tonjara, luego Debao, dada la segunda de programa, el número 6, pies de relámpago, con Ronald Ramos.